En la institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco se realizó el English Day, un día para incentivar a los estudiantes el amor por aprender una segunda lengua y fortalecer los conocimientos en el idioma inglés. En la actualidad y con la globalización, quien no aprenda una segunda lengua puede tener menos oportunidades frente a alguien que sí sepa. A menudo se le ha denominado al idioma inglés el idioma del mundo, ya que importantes negocios se cierran en este idioma. El inglés es uno de los cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en la institución educativa Víctor Manuel Orozco reconocen la importancia de este idioma y eligieron un día para celebrar e incentivar a los alumnos a aprender inglés. A través de los idiomas tú conoces muchas culturas y aprendes a ser más tolerante. Y en este momento no tiene que ser el inglés, puede ser el idioma que usted escoja, pero la idea es que tenga una proficiencia en un idioma extranjero, que cuando usted termine su universidad pueda obtener un mejor trabajo, pueda tener becas para irse a estudiar y desarrollarse como persona. La segunda edición del English Day contó con la participación de toda la comunidad educativa, en donde se realizaron juegos, concursos de deletreo, exposiciones de varios países y todo en idioma inglés. Este día lo celebramos con actividades ludicopedagógicas, tenemos intervenciones de los estudiantes, creaciones de los estudiantes, trabajo en equipo, trabajo individual, aprendizaje de temas, investigación, van a presentar oratorias, países, juegos y canciones. En este día también se realizó la final del festival de la canción Tarareando Ando, en donde los finalistas cantaron en inglés y en español. Nosotros queremos con esto resaltar las aptitudes que tienen los muchachos para el canto, porque hay varios, pero a veces no se atreven, esto también es como un estímulo a esto, y porque necesitamos escuchar esas voces, conformar grupos de canto, y que esto se haga más visible dentro del municipio. La intención de los profesores del área de inglés es que el English Day no solo sea un día y ya, sino que los alumnos todos los días del calendario escolar se animen a participar en las clases y que aprendan un segundo idioma, al igual que el Festival de la Canción pretende que en su segunda edición sea a nivel municipal.